Soy Carlos de Creaciones Exeo, vengo a presentaros a los lectores de Sobremesa y animaros a que conozcáis mi garnacha blanca, Cifras Blanco de La Bastida en Río Jalavesa. Es una garnacha donde respetamos toda la autenticidad de la Sierra de Cantabria y que os invito a degustar. Hola, soy Alfredo Maestro, un viticultor de Peñafiel en la provincia de Valladolid y quería presentaros al Marciano, un vino que llevo unos pocos años elaborándolo, hecho de una variedad muy especial en un pueblo que se llama Navarredondía, muy especial también y de una tierra mágica como es la Sierra de Redos. Es un vino joven, sin madera y que os va a trasladar a esas montañas, a esas cumbres de la Sierra de Redos graníticas y con unas vistas y unos paisajes espectaculares. Espero que os guste. Soy Norel Robertson, soy escocés, llevo unos 14 años aquí en España. Más o menos tengo tres líneas de trabajo en España. Tengo 14 o 15 hectáreas de viñero propio en Calatayo y luego también comproba. En la revista de Sobremesa voy a presentar una ganache mía que se llama Manda Huevos, es una marca bastante polémica. La expresión Manda Huevos realmente nace de latín, una expresión que originalmente se llama Mandatubus. Y esto significa que estás obligado a hacer algo por necesidad. Entonces, Manda Huevos es un vino que no entra en la REO de Calatayo, sale fuera la REO, nos obligaron a sacar el vino fuera. Y realmente es una combinación de dos parcelas de viñas viejas de garnacha. Una parcela tiene 108 años, la otra parcela tiene 45 años. Se llama Caña Andrea, las dos parcelas. Y resulta que es garnacha, pero no es garnacha 100%. Lleva unos 90-92% de garnacha y el resto es un purí de las cepas antiguas que plantamos en Aragón. Es decir, que tenemos garnacha tinta, algo de bobal, algo de moristel y algo de garnacha blanca. En su elaboración es un vino muy natural, sin intervención. Lo hacemos con bazuqueo solamente. Y luego llenamos unos huevos de 900 litros y hacemos una crianza sobre 10, de 9-10 meses antes de motear, sin filtración y sin clasificación. Un vino con mucho carácter de suelo y un vino con buena acidez, muy fresco y muy representativo de los viñedos que tenemos en Aragón y mis viñedos en particular. Pues soy Joan de Detaria, que es una de las bodegas en Terra Alta. Y desde esta zona sur de Tarragona vengo a presentaros nuestro vino La Personal. La Personal tiene como peculiaridad que es un vino 100% garnacha peluda. Una de las 5 garnachas que tenemos en el territorio español, pero la que menos extensa está. Solo hay 50 hectáreas en toda España. Y entonces es una variedad un poco rústica, pero sí que nos va a dar una buena acidez, por lo tanto para los vinos en el Mediterráneo nos va a dar un frescor inusitado. Inusitado.